Ahora estamos analizando, no lo hemos descartado, lo del horario del verano para los que se levantaron hoy, ayer y hoy, de noche, porque estamos haciendo un análisis, si hay ahorros de energía y estamos también viendo si hay daños a la salud. Y nada de que la bolsa de Nueva York, sí, hay que tomar en cuenta, como dicen los tecnócratas, esas variables, pero hay que tomar en cuenta otras, la salud, todo, y decidir qué nos conviene más.